El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. El Señor que con nosotros, lectura del Santo Evangelio según San Alejo. de la presencia de seis años y nos pareció muy simpático porque, bueno, yo llegué básicamente a hablar con él y él es el primero que me manifestó, me manifestó a mi padre, yo no soy católico, yo no soy cristiano y nos pusimos a hablar de que te hagamos, pero le digo, no, leemos, leemos, pusimos a conversar y entre las horas que tuve ido, él comenzó a decirme muchas cosas y la fe es como una búsqueda que me ayudaba a cargar este vídeo y me decía, ¿por qué la gente va de qué ser y no entiende? ¿por qué no creen en lo que escuchan? ¿por qué no se dan cuenta que Dios les está hablando? que Dios les está hablando a ellos y que Dios quiere salvarlos y claramente me parece una reflexión llevada a la proyección de un santo porque él se estaba preguntando muchas cosas a los muchachos y me estaba diciendo a mí me tuvo que pasar lo que me pasó y en un momento toble mi tonica, dice, toble mi tonica de Dios y le clamé que tuviera compasión a mí, que tuviera mi sentimiento a mí y que transformara mi corazón y dice, y Dios respondió a esa oración Dios, Dios ablandó mi corazón Dios ablandó mis sentimientos y yo comencé a entender los dos comencé a pactar la palabra y comencé a sentir el mensaje que me hace bien y ahora quiero seguir a Jesús quiero seguir eso me pareció un regalón de Dios que hacía un regalón de Dios y es verdad es verdad lo que el muchacho le decía es muy cierto porque no todos los perfecciones de su situación, el muchacho la semana pasada lo detenía en casa de los que me han hecho ¿qué tal la semana pasada? y claro, todo esto lo ha tenido supremamente conocido y yo me podría empezar ahora en esto, en el mensaje del Señor y ustedes alcanzaron a escuchar a alguien que dice porque oyendo no oye y viendo no oye porque cuántas veces hemos escuchado de manera muy linda de manera muy incluso podríamos decir con movilidad esa patata de Dios es el mismo mensaje que de hecho tenemos necesidad porque lo que sucede en la primera parte de la esquina es absolutamente cierto cuando la gente le busca a Jesús de la mañana le buscan las continuidades van al poco de él lo hacen porque él arrepiente está representando algo que está lo más íntimo en nuestro corazón todos queremos encontrar la verdad todos tenemos deseos de Dios dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte cuando comienza a dar la instrucción dice el hombre el ser humano es capaz de Dios y necesita Dios los salmos dicen mi alma tiene sed de ti Señor como tierra de cerca apostar y sin alma un poquito para designar con esa necesidad de ser humano es obvio todo lo necesitamos hablamos precisamente en estos días también con un grupo de pareja muy grande precisamente de ese aspecto ¿no? todos nosotros en cada uno de nosotros hay una interiosa necesidad que nadie nos puede ensayar nadie más puede que usted tenga un marido muy bello muy hermoso cariñoso votados puede que le haya tocado el peor no lo sabe pero puede que le haya tocado buenísimo tiene una mujercita maravillosa tiene un hocico reflectoroso y sin embargo ellos no alcanzan a llenar todas las expectativas de su corazón y usted se pregunta ¿por qué? porque Dios solo Dios puede llenar tu corazón ¿por qué? porque mientras tú no llenes esa parte de tu ser siempre bendigarás siempre buscarás tiene habla con algo o con alguien que no plenifica que no que no llena realmente la segunda lectura habla de eso los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que ha de mí y nos pone democrata ¿no? nos dice ha sufrido que ha ido mal ha tenido momentos difíciles ha tenido circunstancias de la verdad y así todos lo tenemos todos pónteles de al lado si no quieren circunstancias difíciles pregunten a usted la verdad es que póntele eso pero no todos tenemos problemas a todos se nos complica la vida a todos se nos da en las manos en muchos momentos sin embargo el el apóstol Pablo dice pero todo eso junto no es comparable con la gloria de Dios es tu vida ahora ya no es nada comparable con el gozo de Dios en tu vida y eso es la cosa cuando se muera porque todo el mundo comienza a decir ay si cuando se muera le va a ir bien ¿no? pero espero que se muera uno hasta termina diciendo cuando arreglar esa vida y no la vida la predicción se muera cuando se muera tal vez cuando muera suyo ame cuando muera su capricho ame cuando muera sus cerquedades a sus formas mi hombre ciegas y sordas de ver la vida y hacerte la palabra de Dios que le libera la palabra de Dios que le le ayuda a darse cuenta del error que aquello es lo que está fallando permanentemente que bueno que nosotros volamos a quien y no llegar a al momento justo a mi vida con un sentimiento de yo no vivo bien yo no vivo y en el dolor tengo que que nos movemos en el hospital ahorita estamos con una persona celebrando una simiente y ahora aquí estamos celebrando la muerte estamos celebrando un hogar que están haciendo y uno que se está de la batalla entonces nosotros estamos hablando de estos intervalos rápidamente en un momento de herida a un momento de intenso dolor y por eso observamos estos contrastes que hablan con sus solos y que son el extremo el extremo del que agoniza como el extremo del que se siente con todas las fuerzas y se tiene el derecho de derrotar la vida y hacer con ella lo que quieran que importa soy joven yo hago vivir lo que quiero todo pasa la juventud pasa las oportunidades pasan y muchos muchos vivimos llenos de frustración de nostalgia si yo hubiera aprovechado si yo hubiera ir a la empresa si yo hubiera sido más atento si yo no hubiera sido tan acelerado si yo no hubiera recitado la cosa dice dice por ahí un texto único de los dos los haques los haques como aire aquí no no si yo no quiero decir aire mío Dios no quiere que nosotros vivamos así como frustrante insatisfecha tiene la virtud para ser humano que quiere que ese ser humano sea feliz sin todos nosotros la tierra pero Dios quiere que ese ser humano sea feliz con la teoría de ser feliz que no reciba todos y cada uno de nosotros es un terreno un terreno para Dios un terreno para la vida un terreno para la vida todos y cada uno nosotros somos una tierra una tierra que tiene necesidad de ser nutrida de ser nutrida cada uno de nosotros necesita y solo nos podemos o sea la tierra solita de puchillo no necesita todos los elementos para prepararla cada uno de nosotros prepara la vida con destaque bien para tirar el libro como una bonita y desesperanzadora porque responde a toda chingura que se realiza todo lo bueno que usted hace en la vida usted a veces la respuesta ¿para qué sirve todo lo que yo he hecho? ¿de qué sirve todo el bien que tú lo he hecho? pues miren la primera lectura dice hay un ejemplo importante que ratifica que nada nada bueno que usted haga es malo todo el bien que usted haga dispone a bendición gracias como dice el señor como baja del cielo la lluvia y la nieve y no puede y no puede rellenar sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla terminar a fin de que dé semilla para sembrar y para comer así será la palabra que está de mi boca no volverá a mí vacía piensa todo lo que usted hace por el bien de su familia su casa es un terreno su casa es la porción de soberanía como dice el salmo esa porción magnífica donde brotará brote de olivo como decía el salmo brotará bendición brotará la venía brotará la compañía que usted perdió un día tener brotarán los actos de misericordia brotará la socialidad brotará siempre con amor siempre con alegría siempre con la velocidad y eso pose esa pero tristemente siempre con necesidad siempre con egoísmo siempre con con desamor y con desamor en cierta para asumir al cine ¿por qué me dejan solos? ¿por qué nadie me duda? ¿por qué nadie me quiere? ¿por qué mis hijos me pasan de casa a casa con una pelota y nadie me quiere tratar conmigo? ¿por qué nadie me quiere abrir las preces? pero muchas veces lastimosamente no se en brazos de ello siempre siempre en el corazón siempre en la vida humana siempre cariño siempre ternura siempre caridad ¿cuántas de nuestras familias les hemos sembrado división celos egoísmo crítica y hay comunidades cedidísimas cedidísimas que no quieren interactuar las unas con las otras porque se sienten profundamente vidas rechazadas juzgadas y cuando haya una circunstancia que los une el matrimonio del jugador no el entierro lo que sea va porque les toca pero les duele el poder de encontrarte con un hombre familia porque son familias centradas por psicología por destomor por crítica por juicio por rechazo y a veces los muchachos crecen con eso no se funden con los primos esos los hijos del de es y estas cosas las loco la pelea de marido con la mujer que llamó a su papá ahora le enteramos que todo el mundo quiere venir ¿no? vino llamando a los hijos que vienen ¡no! 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 Mi hermana, que es el amigo de los muchachos, y así sucesivamente, cada quien siente que aún los que dicen que son como una amenaza para él, hace sí mismo. Entonces, ¿qué sentamos? O sea, siempre amor, siempre cariño, siempre misericordia, nosotros echamos la voz, siempre sin caña. ¿Verdad? Pregúntele, ¿verdad? ¿Usted es cizañero? Yo sí, yo sé. El cizañero es así. ¿Verdad que al corazón va a traer a esa gente? ¿Verdad cómo le pagan? ¿Verdad? Esos son unos ingratos malagares, se le van a acabar todo, se le van a dar el costón por pocos, miren, se le van a dar plata de mar. Miren, esto es un terreno ágil, un terreno áscero, un ambiente adverso, un ambiente, en el país, que se siente... ...es que no basta, sino que jamás, como un teléfono, quizás no se da cuenta que es un tónico, aunque le contestan. Y entonces, y la gente piensa, oiga, y estos son los que van a misa con nuestra señora Y entonces, Dios no tiene esto, Dios no tiene un lenguaje de rechazo, Dios no tiene un lenguaje de amor Que el ser humano se salva en la familia, el ser humano se salva en el hogar, en una sociedad Que tiene una sociedad en contra de la rebeldidad, que el ser humano se usa, que los manipula Que tiene todos los medios para convertirnos en valores de consumo, para manipularnos y escotar Pero no para amarnos, no para creernos, no para salvarnos El ser humano se siente solo, desvalido, se siente muchas veces despreciado, rechazado Y dice el Papa Francisco, se siente marginado, completamente marginado, a margen de Tiene que haber un ambiente saludable, tiene que haber un ambiente bueno, nutrido, por el amor de Dios O sea, esto que está pasando aquí me tiene que ser de mí a mí, ¿para qué? Para que terminen en mí los buenos sentimientos, terminen en mí la nobleza, terminen en mí la virtud Lo que debe terminar en mí, son todas esas disposiciones de bondad, disposiciones a lo bien, a lo bueno Yo no puedo creerlo, yo no puedo creerme bueno, llamarme bueno y portarme mal Diría Jesús, no seas hipócrita ¿Pero eso lo dice? No se engañen, el que no tiene sentimientos buenos, el que no tiene buen corazón No, es que yo tengo mil razones, es que si viera lo que me hicieron Así comienzan muchas confesiones ¡Ay, es que si viera! Es que hasta que me hicieron lo que me hicieron a mí, aunque yo también Queridos hermanos, hay que limpiar el terreno, hay que limpiar el campo Hay que limpiarlo de tierra mamana, de cizaña, de algodones, de espinos De todo aquello que gana, hay que limpiar el corazón del otro, hay que limpiar el cuerpo Hay que limpiar el cuerpo, hay que limpiar el cuerpo Hay que limpiar el cuerpo, hay que limpiar el cuerpo Y de muchos matrimonios Porque definitivamente ha crecido la pobreza Ha crecido la mortal, ha crecido la... Vale, el deseo de tener, ¿cuántos de uno ver? Peleando por él o por ella, porque ya no ve la casa ¿Por qué no viene? Porque estoy trabajando Y sabes que estás trabajando en un campo, pero en qué campo estás trabajando Estás descuidando el campo principal El campo... El verdadero campo de la religión Donde estamos nosotros Donde estamos aquellos que tú amas Supuestamente trabajas con nosotros Pero no descuidas Descuidas tu familia Y llegas con mal sentimientos A descargarte de nosotros Pero eres... Y no le estoy echando la culpa a los hombres Como a la que el Padre la amanecó Ahora... No, nosotros, nosotros Todos tenemos un gran responsabilidad Matúsculo En el sentido de... Sanar los ambientes Sanarlos De tanta carga negativa Ahora... Ahora los personas no pueden Por eso el Señor dice Vengan a mí Vengan que yo lo saco Vengan a mí Y dejen que yo siembre Que yo náblare Que yo arranque Vengan que yo lo preparo Vengan que yo no me impongo Eso es... Eso es bueno Vengan que hace la Palabra de Dios Vengan a mí que yo seque su alma firme Como con dolores de palento El momento en el que nazca su felicidad Todo el mundo Yo escucho permanente De la Palabra de Dios ¡Dios mío! ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo habrá de bienestar? ¿Cuándo dejaremos de pelear? ¿Cuándo seremos felices? ¿Cuándo tendremos paz? ¡Farga la respuesta! El día que usted cambie El día que usted se despoje El día que usted hay que ser fiel Sordo Y mudo Como yachieve Como yachieve Así Muchos siedos sólo los carreros cabellón El día que usted se abra 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 El día que usted Les ponga más lugar El día que usted despoja más su corazón Despoja más Para pasar mejores cosas Mejores cosas El día que usted diga no sé que no tiene que ser con aquel al amor a Dios, a caridad a cariño, a compartir a la alegría de vivir al gozo de vivir a ver si el amor acepte con alegría lo que Dios le regalara que le jose la, disfrútenla que le jose los frutos siempre los dé frutos usted no es un árbol estéril o si usted no es un árbol estéril que el señor Martino sea como los árboles de marco que ahora hay cantidades y todo el mundo da marco ahora todo el mundo quiere marco si ya me tocó de que no haya tomado marco pero ya no se ha echado los árboles igual usted también florezca sea un árbol abundante de bendición para que el abundante sea lo que hay en usted se sacie en todos los que lo le pedían y cuéntanos poder también pendencir y decir gracias señor porque tú te has manifestado en nuestra casa en nuestro hogar en nuestra vida promiscuosamente en aquellos incluso que tú menos lo esperabas incluso que yo menos creencia tú te manifiestas en ellos y nunca lo ves a solo y no das solo en nuestra casa nunca 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 ni la intención esté es parte de nada amén 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 amén